ok video número 230 del curso de flet en el vídeo anterior estuvimos escribiendo este código el código que permite reaccionar al cierre de un diálogo al cambio del contenido de un campo de texto también creamos el objeto text fiel que llamamos dialogue text desde ahí capturamos el nombre de una lista y por otra parte creamos el botón elevated path que básicamente es el botón que se encarga una vez se pulse un nuevo elemento un nuevo elemento en este botón le hace falta algo hacen falta cosas aquí este es el elevated botón si está el close dialogue está completo cierra el diálogo cuando se presiona ahora sí alerta dialogue esta es la parametrización el title es un objeto text es un que de esta manera el título es simplemente mi name new links así después el content queda de esta manera es un column parametrizado de la siguiente forma el primer elemento es un container vamos a ver como se crea ese container el content es básicamente el diálogo perdón, el campo del texto que aparece en el diálogo esta es la interfaz del diálogo y también tiene el padding sería esto padding symmetric symmetric pasamos aquí horizontal igual a 5 y después del container vienen los color options ahí un row que tiene lo siguiente un elevated button con el texto cancelar y cuando se cierre que cierre el diálogo perdón cuando se haga clic sobre el botón cancelar que se cierre el diálogo ese sería el primer elemento del row el otro es el create button falta una coma aquí otro atributo del row otro atributo del row vendría a ser alignment sería space space between space between listo listo cierra y paréntesis de la parametrización del column faltaría el tight que es true y el alignment que sea center vale listo listo bien este ondismiss es lo que ocurre cuando se omite el diálogo sencillamente ok listo ese es el ondismiss ondismiss aquí básicamente imprimimos un diálogo en la terminal nada sofisticado modal dialog dismiss simplemente que se omite inclusive esto no sería necesario parametrizarlo si queremos mostrar esta data pues no tiene ningún efecto relevante ya que se muestra en una terminal ok las últimas instrucciones aquí serían cel.page.dialog que sería ese diálogo que se crea en las líneas 168 190 cel.page.update y que se coloque el foco dialog text en el campo de texto para eso sirve para eso sirve focus para que ahí se cargue se ponga el cursor nosotros ya le asignamos aquí a ver set color agreguemos documentación podría podría quedar de esta manera de forma similar aquí ok este text field que todo quede documentado el set color ya está un commit sería necesario ya un commit escribamos aquí finalización del método de instancia esto se llama se me olvidó el nombre create list create list a ver create list create list vale control enter control p ok y ahora crearemos este código faltante vale entonces def punto remove list viene self y la lista que es de tipo board list falta un parámetro que es el evento es el punto board list quitamos list este parámetro bien a través del método remove vale ahora indicamos aquí es el punto store para eliminar del almacenamiento de la capa de acceso de datos invocamos remove list pasamos aquí sería el punto board id y el id de la lista como es list punto board list punto id o sea el board en sí el contenedor de las listas contiene también ambos tienen un id el id del board y el id del board list vale agreguemos la documentación puede ser esta y los parámetros puede ser así a ver list event no tiene un tipo de datos aquí concreto entonces quito esto y podríamos proceder a crear otro commit que diga acción de remoción de una lista control enter control p ad list esta función está pendiente de ser creada inclusive está referenciada arriba tiene el parámetro self y un objeto de board list que ocurre aquí al board list le decimos que queremos insertar un elemento en la última posición por eso el menos uno y bueno este update no es necesario ser.store.atlist básicamente decimos primero el id y luego el list que queremos agregar que sería esto otro commit a ver que diga agregar una lista a un board control enter control p bien y nos faltaría la función color option creator y ya terminamos el color es una cadena de caracteres return container el bg color que es el color que se estableció aquí en el parámetro es una cadena de caracteres en el border radius border radius punto punto all height 10 width 10 que queda un elemento cuadrado el padding padding punto all que sea 5 el alignment center y finalmente la data para ese container es el color que es una cadena de caracteres listo que nos faltaría esa función ya queda de ese modo ok y prácticamente está listo todo el código de board punto p bien entonces miremos a ver que falta por acá estos dos seguramente ese dos significa de dos errores no hay nada más ahí pendiente entonces un commit método para crear quiero mirar algo aquí en el código porque en la línea 225 ya crear un contenedor contenedor para un para el diálogo de lista con un color específico control enter control p bien entonces podríamos dejar hasta aquí y bueno en resumen voy a ir atrás aquí al src ya está esto esto ahora continuaremos con el board list y más adelante con el data store bien hasta la próxima si Gracias.